¿Cuál es el dolor de la rodilla? No podía yo casi caminar, era un dolor constante, no la podía yo doblar, me molestaba para todo. Mucho dolor de la rodilla, me sentaba, no me podía parar, iba en el coche, me tenían que agarrar los dos brazos para levantarme. Bajar las escaleras no podía. Me costaba trabajo caminar, tuve que empezar a usar el bastón. Y pues estuve tres años de doctora en doctor y buscando métodos alternativos y antiinflamatorios y todo, hasta que llegué aquí con el doctor y empecé este tratamiento y he mejorado muchísimo. Estuve hasta un tiempo inclusive con depresión porque no salía para nada y nada más tenía que tener la pierna alzada. Bueno, ahora ya en el dolor, no, prácticamente no. ¿Cómo te sientes ahorita después del tratamiento? No, pues 99% mejor, la verdad. ¿Cuánto? No, pues muy bien, bastante bien. Ok, ¿qué actividades puede realizar usted ahorita? No, pues nada más estoy en el Tai Chi y ya camino un poquito más, cosa que ya no lo hacía. Muy bien, doctor, muy bien me siento. A pesar del problemita de la humedad, yo me siento mejor, doctor. ¿Está tomando usted ahorita algún medicamento para el dolor? Para el dolor, no. ¿Toma usted analgésicos ahorita? Ahorita ya realmente no, lo tomo porque me molesta la otra un poco. Ok. Me cambió la vida, todo el mundo se ha dado cuenta y yo ya camino como la gente normal. ¿Qué tanto disminuyó su dolor? Uy, se puede decir, el 100% se puede decir. No, pues sí, para personas que están así en el concierto, sí, y ayudan mucho. Muchas gracias, José. ¿Recomendaría usted el tratamiento? Sí, claro que sí, sí lo recomiendo y más ya lo tengo recomendado. Una persona va a venir a ver. Ok. Muchas gracias, Daniel. No, a usted, doctor, gracias por su atención. Gracias. ¿Recomienda usted el tratamiento, Sara? Lo recomiendo, doctor, recomiendo el tratamiento. Muchas gracias, Sara.